Y bueno, aquí con esta actividad estamos promoviendo o conjugando dos tipos de poblaciones, los adolescentes, por un lado, y también las mujeres. El concurso de cuentos se denomina una vida libre de violencia hacia las mujeres, tiene ejes de participación, o sea, los cuentos deben estar basados en estos ejes. Igualdad y no discriminación, participación política, educación, acceso a la justicia, empoderamiento económico y trabajo, mujeres rurales e indígenas. Está dirigido a todos los adolescentes del departamento de Itapúa, en el rango etario de 14 a 18 años de edad. Los cuentos pueden ser presentados a partir del 1 de octubre hasta el 31 de octubre, es decir, tienen todo el mes y luego van a ser los resultados presentados por el jurado que va a estar conformado por la Sociedad de Escritores del Paraguay, Ciliar y Itapúa, en noviembre. Hoy estamos celebrando el Día de la Juventud, pero en noviembre también tenemos una fecha especial, que es el 25, es el Día Internacional de la No-Violencia hacia la Mujer, y ahí se darán resultados. El objetivo principal es un poco promover la lectura, la creatividad, la escritura, y también nosotros poder identificar esos talentos, y por un lado promover la socialización y sensibilización en los adolescentes por ese futuro mejor que buscamos, y instaurar esa cultura de paz en las familias del departamento. La redacción de los cuentos tiene que estar basada en las leyes 5777, Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, por supuesto, en cabeza de la Constitución Nacional, y otros elementos de lectura que vamos a estar publicando, verás, en la página web de la Gobernación. Los trabajos tienen que ser inéditos, originales, deben ser individuales, no deben superar la extensión de tres carillas, deben cumplir con los requisitos temáticos propuestos, y solo se va a aceptar un trabajo por autor o autora. Los medios de participación van a ser totalmente digital, también atendiendo a la situación que estamos viviendo y que nos seguimos cuidando, van a ser recibidos a través del correo de la Secretaría, que es mujer.itapua.org.py. Hay varios requisitos que vamos a estar publicando, verás, que estamos presentando, y sí contarles que vamos a elegir los cinco mejores cuentos del departamento, vamos a estar premiando, eso se va a dar a conocer a través de las páginas oficiales, a través de los medios de prensa, quienes siempre nos acompañan, pero finalmente también vamos a seleccionar de 20 a 30 cuentos los mejores departamentos. Muy importante realmente para este momento que estamos viviendo. Quiero presentar al doctor Víctor Karch, que va a formar parte conmigo del jurado, en representación de la Sociedad de Escritores. Está presente acá el doctor Víctor Karch, el compañero de la sociedad. Los criterios de evaluación. Los personajes o protagonistas. El narrador puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. La acción, lugar en donde se realiza. El ambiente, donde se está desarrollando. La atmósfera, feliz o conflictiva. El tema, no salirse del mismo. Esto significa que seguir un mismo parámetro del tema que uno está desarrollando. El tiempo, el principio y el final deben estar acordes en el tiempo. Las partes principales que son introducción, desarrollo o nudo y desenlace. Lo habitual es que un cuento tenga una presentación de los personajes, el nudo que plantea la problemática, que tengan que superar y el desenlace. Este suele ser generalmente un final feliz en el que los protagonistas consiguen su objetivo. Gracias. 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 Gracias.